Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El trabajo que adelanta la Corporación dentro de su misión es hacer conservación y propender por la educación de los vallecaucanos para, entre todos, lograr un mejoramiento de nuestros recursos naturales. Uno de los programas bandera que actualmente adelanta para el cuidado del agua es el programa ARA, o Acuerdos Recíprocos por el Agua. Acuerdos Recíprocos por el Agua es una alternativa en términos de la estrategia que permite poder avanzar en unos procesos de concertación con los propietarios de predios que están ubicados en la parte alta de las cuencas y que de alguna manera están impactando negativamente los recursos naturales a partir de sus actividades agropecuarias. Y todo el proceso está orientado a que ellos, a partir de todas las actividades que se hagan, adelantar acciones de conservación en sus predios para poder así también contribuir a mejorar la calidad y la disponibilidad de agua a partir de la conservación de las franjas forestales protectoras. Hemos tenido una magnífica experiencia, hemos realizado algunas experiencias en el norte del departamento del Valle del Cauca y hoy estamos desarrollando el programa en siete cuencas hidrográficas importantes estratégicas para el Valle del Cauca. Yo que debo decir que los resultados han sido muy satisfactorios, hemos registrado con mucha complacencia que la comunidad se ha concientizado, se ha vinculado al proyecto con unos resultados supremamente interesantes y de mucho interés para la corporación. Este programa se ha convertido en un estandarte muy importante para la corporación, dado los resultados obtenidos. En los lugares en donde se ha implementado el programa ARA, no solo se ha logrado la concienciación de la gente, sino que ostensiblemente se han mejorado las condiciones de las cuencas. Es así como queremos replicar esta experiencia innovadora para nosotros en diferentes regiones del Valle del Cauca donde necesitamos orientar esfuerzos al cuidado de los recursos naturales, al recurso hídrico, al aprovechamiento serio y responsable del recurso hídrico, sobre todo los que alimentan las fuentes de consumo humano. Uno de los elementos importantes que tiene el proyecto Acuerdos Recíprocos por el Agua más las campañas por el Orgullo es porque se tienen contemplado componentes de monitoreo biológico para que una vez terminemos el proyecto y después de un tiempo de alguna manera técnicamente requerido, podamos volver a hacer otra vez esas tomas y esa recolección de información en donde se evidencie que efectivamente las acciones de conservación que se adelantaron a través del proyecto están generando los efectos que se esperan. La CBC seguirá trabajando en este programa para los próximos años, ya que se han convertido en una alternativa que permite no solo el desarrollo, sino que éste se haga de manera sostenible. El recurso hídrico es muy importante, la conservación de las cabeceras donde nacen las quebradas, la utilización del agua como tal y sobre todo que las juventudes tengan esa conciencia de cuidar el agua. En este tema tenemos que buscar que se replique, que el conocimiento que se adquiere en estos ejercicios se replique a todos los niveles y que sea sostenible. Si usted desea conocer más sobre el programa ARA que desarrolla la CBC en algunas cuencas hidrográficas, comuníquese al teléfono 331-0100 de la CBC en Cali. El director general de la CBC convoca a los consejos comunitarios legalmente constituidos del departamento a la elección del representante y suplente de las comunidades negras al Consejo Directivo de la Corporación. Quienes aspiren a participar en la elección deberán presentar los documentos requeridos a más tardar el 12 de agosto de 2015 en la sede principal de la CBC, Carrera 56, número 1136, en Cali. Informes en el teléfono 331-0100. Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.